Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Pedro Trasona nuevamente con ustedes, gracias a Vabolat, muchísimas gracias por confiar en mi trabajo, por confiar en el canal, se vienen grandes cosas con Vabolat. A ver amigos, de nuevo, a partir de lo que me consultan los seguidores, lo que me consultan los alumnos y lo que veo de los alumnos. Entonces, tenemos tres zonas básicas, hay más, pero básicas donde uno le pega hacia la derecha, para entenderlo. Una bola que es adentro, una bola que es afuera y una bola que es atrás. Hay ocho salidas o más salidas, pero vamos a hablar de estas tres. Adentro, afuera y atrás. De estas tres, ¿cuál crees que es la más agresiva? ¿La que le pegas acá o la que debería ser más agresiva? ¿La que le pegas acá o la que le pegas acá? Atrás. Bueno, resulta que la mayoría de gente me está respondiendo que la más agresiva debería ser la de adelante y la más pasiva debería ser la de atrás, cuando es todo lo contrario. Les explico por qué. Si yo esta bola, en un nivel que yo quiero estar, que es el nivel competitivo, lo mejor que yo pueda estar, si yo soy pasivo y el otro jugador juega, jamás me la va a entregar para que yo pueda ser agresivo allá adelante. O pueda definir allá adelante. En esta bola yo debería ser lo más agresivo posible, porque lo que yo quiero es acá no defender, quiero preparar mi punto para que después de esta pelota me la entreguen y yo pueda atacar. Y si yo no preparo con agresividad, profundidad, con mucho spin y peso, no me la van a entregar jamás. Si el otro juega, si no juega, olvídate, métele cualquier cosa y te la va a regalar. Pero si el otro juega, realmente le voy a tener que meter peso profundo, buscando que el segundo bote sea a esta altura, para que me la entreguen y yo pueda atacar. En las bolas de afuera, puedo ser agresivo, sí, pero no es tan, es como que un mix entre las dos, es acelerado y colocado. Pero la bola de adelante, si es algo que deberías buscar, bolita por favor señor, gracias Iman, es precisión y control. Porque si ya hiciste tu trabajo, ya lo preparaste bien profundo, lo abriste bien la cancha y te la entregan acá, lo que yo necesito acá es precisión y control. Ir justo en el cuadradito del centro, miren el video del timing, tengo que darle justo en el punto y pegarle donde debo. Precisión y control. Si yo he hecho bien mi trabajo, acá no voy a tener que ser mucho, no voy a dejar de ser agresivo, pero soy menos agresivo que la de atrás. Y de ahí voy a la volea y defino mi volea con un toquecito. Repito, bola más agresiva de todas son mis bolas de preparación. Bolas que están adelante de esta zona, si debo buscar que la bola no regrese, es verdad, pero buscando precisión y control, no necesariamente de extremadamente potencia, potente. Amigos, muchísimas gracias, soy Pedro de Otra Zona, gracias por seguir el canal, por suscribirse, ya hago más de 300 videos que espero les sirvan. Agradezco a Vávolat, a Sombrero Zarreja y Agua Mineral por confiar en el canal. Nos vemos, gracias. Vámonos.